Aquí estamos Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y es esa son de mi viejita Tengo ganas de volver pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde estoy quedo en una casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde estoy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos Sus lágrimas Y suena y suena No es lo mismo El llamarles Que darles un abrazo Adelante Tengo la ilusión Y voy a secar con besos Y voy a secar con besos Sus lágrimas No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Y voy a secar con besos